Hay un comentario que ha hecho Jefferson Farfán en los últimos días, que se refirió a Cristian Cueva. Dijo que la selección la iba a tener muy complicada de poder ir al próximo Mundial sin Cristian Cueva. Bueno, todos sabemos que en los últimos dos procesos eliminatorios, Cueva ha sido el referente, digamos el gran referente de que Perú haya podido clasificar al Mundial y estar a punto de clasificar al siguiente. Que hace muchos años, o hace muchas eliminatorias, eso no sucedía. Yo considero, y siempre he tenido buenas palabras hacia Cristian Cueva, porque considero que es de los últimos años el último mejor diezno que ha habido en el fútbol peruano. Pero también considero que no podemos depender de un jugador. No podemos depender de un jugador porque nos encerraríamos y enfrascaríamos en lo mismo de siempre. Considero que Cueva es importantísimo en la selección. Considero que Cueva al 100% tiene que estar sí o sí y es el máximo referente que podríamos tener en la selección. Pero hoy en día, Cueva que acaba de pasar una operación y está en proceso de recuperación, no deberíamos apurarlo. No deberíamos hacerle ese daño de estar presionando lo que recuperate ya para que puedas estar en la selección. Porque eso no le viene bien a su lesión. Recordemos que Cueva, antes de ser jugador de fútbol, es un ser humano. Y yo creo que él tiene todas las ganas de volver, pero tiene que tomarse la pausa para recuperarse bien. Pero sí, vamos en el mismo sentido a lo que dice Farfán, a lo que opino yo. Que es de que Cueva es importantísimo en la selección y que definitivamente no ha salido otro jugador como Cueva de desequilibrante y que te defina los partidos, como Cueva nos tenía acostumbrados. Considero que la selección la va a tener más difícil, pero no es imposible. Recordemos que tenemos a Piero Quispe que viene haciendo las cosas excelentes. He tenido la oportunidad de irlo a ver en vivo acá en México y ha ganado muchas cosas. Ha ganado fuerza, ha ganado velocidad, ha ganado trajín. Y bueno, la técnica que la de él es innato. Considero que también tenemos a Grimaldo, que viene de una lesión. No anduvo bien en el último partido, pero creo yo que es un chico que se va a recuperar muy rápido. Tenemos a Brian Reina, que viene haciendo las cosas bien en Belgrano de Córdoba. Y jugadores, ¿no? Tenemos un universo de jugadores que deberíamos darle oportunidades para que así se vayan afianzando, vayan agarrando cancha y nos puedan dar alegrías en la selección. Y puedan hacer que se sienta menos la ausencia de Cristian Cueva, ¿no? Cristian es un jugador importantísimo, yo lo repito. Y es un jugador que si está al 100%, creo que la selección va a ganar mucho, vamos a ganar mucho todos. Pero hoy por hoy no está. Entonces creo que deberíamos buscarle opciones, oportunidades. Deberíamos buscarle reemplazos, que puedan hacer las cosas bien también. Y así Cristian Cueva pueda volver al 100% y darnos muchas alegrías. Amigos del Futbolero, el canal oficial del hincha, te leo en los comentarios qué crees tú si vamos a tenerla más difícil con Cristian Cueva o que otros jugadores lo puedan suplir. Muchas bendiciones. Gracias. 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 Gracias.